Y me doy cuenta de que, de que soy afortunado A pesar de lo que ya pasé, sigo amando el tiempo pasado Estoy aquí, con mucha quietud, estoy esperando la eternidad Estoy observando mi vida entera, estoy con mis recuerdos y lo que me espera El tiempo sigue corriendo, pasa a mi lado con mucha velocidad Lo veo como desaparece, por la ruta de la eternidad Y me doy cuenta de que, de que soy afortunado A pesar de lo que ya pasé, sigo amando el tiempo pasado Las horas corren, le ganan al tiempo Y las observo volar al viento Han transcurrido tantos años ya Cada día estoy más cerca, de la eternidad Y vuelvo a nacer cada día Y de nuevo vuelvo a respetar la vida Me doy cuenta de que es lo mejor que tengo Me siento agradecido, aún sigo viviendo Y me doy cuenta de que, de que soy afortunado A pesar de lo que ya pasé, sigo amando el tiempo pasado A pesar de lo que ya pasé, sigo amando el tiempo pasado Use your imagination Use your imagination Use your imagination Use your imagination Estoy aquí, con mucha quietud Estoy esperando la eternidad Estoy observando mi vida entera Estoy con mis recuerdos Y lo que me espera El tiempo sigue corriendo Pasa a mi lado con mucha velocidad Lo veo como desaparece por la ruta de la eternidad Y me doy cuenta de que, de que soy afortunado A pesar de lo que ya pasé, sigo amando el tiempo pasado Sado He 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 he